El alcalde Rafael Martínez entrega el balance de lo que fue el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en la mañana del señor alcalde. Buenos días a todos. Las conclusiones del Consejo de Seguridad, como saben, habíamos pidido este Consejo de Seguridad no solo para revisar un poco cómo cerramos el año, que ya sabíamos, sino para enterarme ahora de nuestro regreso, el detalle de cuáles eran los planes para este año, y un poco nuestras preocupaciones y cómo coayudamos desde la alcaldía, esfuerzos que viene haciendo la policía, fiscalía, CTI, sobre todo lo que tiene que ver con los taxistas. Entonces, en conclusión del Consejo de Seguridad, lo primero es que vamos a pedir una reunión conjunta de los organismos de seguridad con los líderes de la rama judicial. La cifra a nosotros nos preocupa, 90% de las capturas del año pasado terminaron en detención extramural. Y tenemos reincidencia en personas que llegan a 12, 8, 7, 5, 4, si tenemos un promedio de 5. Entonces, entenderán que de 3.000 y pico de capturas, 2.700 terminan en la calle reincidiendo. Y eso nos preocupa, eso puede estar incidiendo negativamente en la seguridad. Y queremos mirar de conjunto con la rama judicial qué podemos hacer para mejorar esta situación. Si corresponden a problemas de procedimiento, de fallas en la judicialización, o qué tipo de acciones toca corregir. Lo que no puede ser es que después de un esfuerzo, de todos esos esfuerzos conjuntos, de todas las entidades, para capturar 3.000 y pico de personas, 2.700 terminen en la calle reincidiendo. Y eso son, cuando hablo de reincidentes, que se volvió a capturar. Ahora díganme las veces que no logramos capturar y que esa persona vuelve a delinquir. Entonces, es un tema que hemos tocado en el Consejo de Seguridad. Segundo, en el próximo decreto de regulación de tránsito, frente al tema de motocicletas, vamos a levantar el día sin moto. Es decir, la ciudad de Santa Marta no va a tener día sin moto. Se mantienen el resto de restricciones, pero vamos a levantar ese día. Tercero, vamos a hacer una intervención en la Sierra Nevada. Vamos a buscar, adelantar los mecanismos necesarios para declarar la Sierra Nevada libre de cultivos ilícitos. La Sierra Nevada se ha hecho un trabajo interesantísimo, el Ejército y todos los organismos presentes en la zona y todas las políticas nacionales y locales que se han adelantado, que hoy nos permite aseverar con certeza, y vamos a buscar esa certificación, de que la Sierra Nevada está libre de cultivos ilícitos. Cuarto, vamos a regular y ponerle la lupa al proceso de organización, digámoslo de esta manera, comunitario, que se ha generado a propósito de la actividad turística que se está desarrollando en Ciudad Perdida. Es decir, se ha creado una cooperativa, ahí se viene desarrollando una actividad, de tipo informal, que ha logrado vicios de formalidad, pero que mueve recursos importantísimos cada año, alrededor de 28 mil millones de pesos. A nosotros nos interesa saber esos recursos a mano de quién están llegando, cómo se están redistribuyendo en la zona, qué tipo de impuestos están pagando y que todo sea transparente, tanto para los miembros de la zona, para la ciudad y sobre todo que eso no pudiera estar derivando en organizaciones al margen de la ley. Y sexto, como conclusión, una de las preocupaciones que trajimos en este retorno es el tema de qué hacer para garantizar la seguridad, la integridad de nuestros taxistas. Hemos revisado el tema y el distrito va a concurrir con unos recursos para no solo materializar el registro único de conductores, porque vamos a tratar de seguir profesionalizando la actividad, sino que además vamos a poner unos recursos para la instalación de unos botones de pánico y la instalación de cámaras. Nosotros tenemos un tinto en estos días con los miembros del gremio, los petarios y conductores, vamos a concertar los tiempos y obviamente con cuánto podrán ellos concurrir, porque van a tener que concurrir con parte de la financiación. Pero vamos a hacer un esfuerzo financiero desde el distrito para garantizar, muy bien repito, la seguridad, la integridad de todos nuestros taxistas, que se sumó obviamente a todo lo que ha venido haciendo la policía en esta materia de trabajo para garantizar la seguridad de ellos. El impacto del fenómeno migratorio. Se analizó el impacto del fenómeno migratorio. Ustedes han visto los operativos. Obviamente cada vez tenemos más presencia. Es una curva creciente de visitantes extranjeros, tanto los que entran por el aeropuerto como los que llegan por vía marítima. Migración ha hecho un informe detallado de lo que se viene haciendo en materia de controles a nacionales que podrían tener entrada no formal, particularmente con los que llamamos venezolanos que están llegando. Y obviamente sin esquematizarse. Se vienen haciendo los controles y se va a seguir ejerciendo la ruta, la ruta legal o permitida para la repatriación de ellos, si así es el caso, o la retirada del país, si infligen normas o no han entrado legalmente. ¿Acá le salvó el tema del primer partido que no mataría en el nuevo estadio? No, no es un tema que tocamos. Creemos que no hace parte, digamos, no debería ser un tema anormal. Para esta temporada de carnavales vamos a reforzar la seguridad. ¿Será sábado y carnaval? Sábado, carnaval y todos los carnavales, hasta por el contrario, se va a reforzar la seguridad en la ciudad. De manera que todo estaría normal. Alcalde, a propósito de ese tema de los carnavales, ¿qué ha pasado con los comercios del Cundí? ¿Se pidieron permiso? ¿Se le van a dar permiso para que sigan? Es un tema de la Secretaría de Gobierno, pero hasta donde yo entiendo depende, porque ahí a veces se han pasado propuestas y todavía no conozco el primer año que eso no termine en desorden. Obviamente no vamos a permitir desorden. De manera que no vamos a revisar las propuestas que nos han pasado los comerciantes del sector, porque más allá de generar condiciones para que unos negocios se lucren, ¿cuánto pierde la ciudad? ¿Cuánto desgaste en materia de seguridad? ¿Cuánto daño se produce a bienes públicos? ¿Cómo se produce cada año? Y tercero, las afectaciones que eso deja en una zona, que aunque hay comercio, sigue siendo residencial, como es el Cundí. ¿El ejército va a seguir cubriendo la zona? Va a seguir teniendo la presencia que ha venido teniendo hasta ahora. Aquí no estamos en la agenda de los celos, de si están o no están. Aquí hay un trabajo armónico entre policía y ejército. El ejército apoya en ciertos puntos de la ciudad con retenes, todo coordinado con la policía, pero obviamente el casco urbano está bajo la jurisdicción del coronel de la Bolsa Metropolitana. Alcalde, pero con tanto de las busetas, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿El asunto de las busetas? Porque también están atacando las busetas. Hablamos sobre el tema de tránsito, se está extendiendo el convenio, es decir, no hay problema, sigue la presencia de la policía de tránsito en toda la ciudad y los controles de servicio público se van a hacer ahora también en transporte público individual con la tarjeta de control. Y las busetas, ustedes saben que se han venido capturando, es decir, a veces cogen banditas en algunos puntos que atracan dos o tres veces y al ratito están capturados. Fueron tres mil y pico de capturas que hicieron el año pasado. De manera que es un tema de todos los días. Si usted mira toda la tabla de delitos, de alto o mediano impacto, las cifras a nosotros nos siguen favoreciendo. Seguimos consolidando nuestras cifras y este año la idea es mejorarlas. Pero a nivel nacional somos una de las ciudades con los mejores números. Ahora, también hay un tema de percepción. Queremos que los salarios se sientan más seguros, no solamente que estén, sino que se sientan más seguros. Y para eso vamos a trabajar. Por eso también este tema de la reincidencia de las personas que se capturan y que terminan otra vez cometiendo el mismo delito de hurto o fleteo, nos inquieta y por eso fue el primer punto y es un punto que vamos a abordar con la rama judicial. ¿Cuanto no continúa el decreto del parrillero? Todas las medidas se continúan, lo único que se levanta es el día sin morir.